Como ya es una tradición aquí en nuestro centro educativo, los villancicos. Los villancicos los realizamos el día 11 en el Teatro de la Ciudad Adolfo López Mateos. Posteriormente, el día de ayer, que fue 18, el día de ayer 18, tuvimos la exposición de trabajos manuales. Puro trabajo motivo navideño. Y hoy 19, tenemos la fiestecita de nuestros niños, la posadita. Aquí en la escuela, a todos los niños se les da la misma comida, ¿verdad? Nada más que diferente cantidad, se les da más cantidad a los niños grandes porque ellos comen y consumen más. Y aparte, a los niños de primero y segundo se les compra una piñata. Y a todos los niños de la escuela se les da su bolsita de dulces. Ahorita ellos están disfrutando su almuerzo y en cada salón tienen su fiestecita. Con juegos organizados que realizan los maestros. Esto es una tradición aquí en la escuela. Aquí en la escuela, sí, como ahorita, que se les dio tamalitos, frijolitos, jugo, porque no consumimos refrescos aquí. Aquí en la escuela, sí, jugos y aparte un pastelito y después su bolsita de dulces. Pero a los pequeños, sí, ahorita andan quebrando las piñatas. ¡Gracias! ¡Gracias!